Gracias. Gracias. Buenos días, compañeros, por su vez presente. Este nuevo grupo va a verse las previsas presentes en este semismo. Estabamos puesto por Felipe Moya, Ignacio Rojas y este señor Bariqa Lídez Hamos. A modo de introducción, como todos sabemos, algunos sueles necesitan ser estabilizados para cumplir ciertos requerimientos mínimos para ser utilizados según las normas de construcción. En nuestra siguiente presentación les gustaría uno de los métodos a utilizar, el cual utilizamos para reforzar el suelo, material de residuo industrial y cemento. A modo de marco teórico desglosamos la estabilización de suelo y estabilización de cemento-ceniza, los cuales vamos a utilizar a continuación. La estabilización del suelo es un proceso en cual se trabaja un suelo natural, el cual se manipula para así mejorar las resistencias, las cualidades de este, mejorando su resistencia y su... mejorando su resistencia y su compacto, o sea, su... Mejorando su resistencia. Bueno, a través de... Mejorando su resistencia. La estabilización del suelo es un proceso en el cual se trabaja un suelo natural para mejorar su... para mejorar sus cualidades, el cual se resalta... Mejorando su resistencia. Mejorando su resistencia. Mejorando su resistencia. se modifica el suelo sin enterarlo químicamente y el método químico es mejorar el suelo adicionando algo químicamente la estalización del suelo con este tipo de ceniza considera un suelo más compacto además de una reducción del tamaño medio del corte el porcentaje a ocupar de la mezcla es de 85% de cemento y 15% de ceniza se recomienda que la proporción de la mezcla no supera un 18% del total de la marca de ensayaje bueno, la clasificación del suelo este es un cuadro de requisitos mínimos de granulométrico para la obtención del tamaño máximo absoluto de la marca de ensayaje como tuvimos un suelo de modelo tipo A no pudimos hacer el ensayo ni del gasto de los ángeles ni de casa al año luego en el ensayo proctor modificado modelo tipo C pasando por diferentes tipos de porcentajes de humedad tuvimos que nuestra muestra ideal de compactación no confinada para luego pasar hacia el ensayo de compactación no confinada en el minuto 1.75 nos dio un valor de 74.7 lo que hizo decir la estimación nos dio un poco a medida de gráfico la diferencia entre el 16% y el 20% fue bastante de hecho casi la mitad del tiempo ya se estaba rompiendo en el caso del 16% y el 18% ya se dejó mucho más a lo largo de todo el día anterior pero bueno la diferencia fue del 20% que es como se ve ahí que se rompía casi al final y fue el doble de la diferencia y bueno a modo de conclusión tres cosas muy importantes para destacar es que la estimación es muy útil en el sentido de que reducen las emisiones de cebos en el caso químico en el caso físico ayuda a la compresión para decir que tiene un efecto parecido al cemento pero lo que ha estado es que como es un recibo químico industrial el profesor Eduardo nos decía que la realidad que se utiliza a menor medida vale decir que el mayor porcentaje de cemento que se utiliza es la práctica de su equipo gracias